Mofiago Mato Estalata Sonia Producido de Mofiago Mato 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 Que Nacion Mato Futuico Mato Mato ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 La distancia es la fin, la mano va a todo el mundo en la vida Que el manda se le dio por lo sucio No brise mami Amor y papo, y apolo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música